Dice, tenemos dos rectas, y me dice, calcula la posición relativa La C, ¿no? No, digo, la tripla de mano Sí, ¿no? Pongo que ha abierto un más Pero creo que es la última, ¿no? No sé si es la última o la del Joker, no, creo que es la última Yo quería sacar de aquí Esta, el vector de esto está claro 2, 1, 3 Está liado Y ahora lo que yo te dije, pasa con punto Que es 0 ¿Vale? Y 0, ¿y qué da? X igual a menos 1 Z igual a 1 Z igual a 1 Y igual a 0 Ese es un punto Y ahora para sacar el vector de esto te dije, tienes que hacer Porque era donde se cortaban dos rectas, bla, bla, bla ¿Te acuerdas, no? Y queda que el vector y el vector es 2, 1, 2, 1, 3 Que es el mismo Como es el mismo son paralelas ¿Vale? Y además Pasa por el punto Menos 1, 0, 1, 1, 2, 1 ¿Es la misma o no? Porque hay que sustituir, por ejemplo, este punto aquí Y si da, es que es la misma Y si no, es que son paralelas Menos 1 medio Igual a menos 1 No No da Sustituir aquí y ya no da Entonces no son las mismas Son paralelas El plan